Charequicanca, alimento ancestral de los Andes, para los arrieros de Carmen Alto ha sido un alimento de gran importancia, porque era un aliado durante sus travesías, peripecias y recorridos a lo largo y ancho del Perú, Bolivia y Argentina, pues ellos abastecían de diferentes productos mercantiles a los diferentes pueblos, asimismo intercambiaban alimentos, principalmente el maíz y otros cereales, también realizaban intercambios culturales que inciden en la vida cotidiana de los pueblos andinos. Charequicanca es un producto originado a partir de un proceso, en la cual a la carne finamente cortada se le agrega sal, seguidamente se le expone al sol para su deshidratación, esto tiene un largo tiempo de duración. Para su cocción, el charqui es puesta al fuego, con el fin de suavizarlo, finalmente se machaca sobre el maray con una joyona. A este plato nutritivo se le puede acompañar con papas ancochadas, con mote, japchi, queso o con la cancha, y luego a disfrutar este plato ancestral. Hoy en día, dar continuidad a la preparación del charquicanca nos permite conocer toda una cultura, referida a la gastronomía de nuestros pueblos, que se ha conservado aún por la fuerza de nuestras costumbres y tradiciones. ¡Gracias!